Si te gustan los medios de comunicación y estás estudiando alguna de las siguientes disciplinas en la Universidad de Guadalajara, te invitamos a realizar tus prácticas profesionales en UDGTV. Esta es tu oportunidad para vivir de cerca el mundo de la televisión. Ingresa a LinkedIn, registra tu perfil y síguenos. En la señal de todos, te esperamos.